Como parte de la clausura de la decimosexta edición del Festival Internacional Cervantino, en conferencia de prensa, la directora general del Festival, Marcela Díez, agradeció la participación de la India por alimentar la curiosidad y propiciar un acercamiento hacia su país. El festival tuvo una duración de 19 días, durante los que se presentaron 109 grupos, 60 internacionales que incluyen los 11 procedentes de la India y 49 nacionales. Estas agrupaciones sumaron entre todas 2.292 artistas de 34 nacionalidades en escena, 8 funciones de ópera y música vocal que incluyeron a Le Musicien du Louvre y la Academy of Saint Martin in the Field, por ejemplo, 67 de diferentes tipos de música, como no mencionar a La Mala o a Molotov, 21 funciones de extraordinaria danza, Malavica Sarucay o los ballets de Monte Carlo, entre otros, 32 de teatro, con un foco especial en los países balcánicos y, por supuesto, las presentaciones de los entremeses Cervantino, los cuales cumplieron 65 años de habitar Guanajuato, 69 actividades de calle, música electrónica, obras de teatro, circo, etcétera. Un total de 192 actividades, 121 escénicas, más 37 exposiciones y 39 actividades académicas en 50 foros, 339 funciones en total. Esto, además de los 74 Cervantinos para Todo en sus modalidades, la Academia Cervantina y el Proyecto Ruelas. Por otra parte, el presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro, proporcionó las cifras de elementos de seguridad desplegados para garantizar la seguridad de los turistas, así como los operativos realizados en bares y hostales del municipio. Pronto Guanajuato Capital contará con un busto de Mahatma Gandhi, que va a inmortalizar esta edición del Festival Cervantino, cortesía de la India y del embajador Pardeschi, a quien tuvimos el honor de recibir días pasados en el ayuntamiento. Queremos que cada día vengan más turistas a nuestra hermosa ciudad capital, donde se sientan seguros, donde se sientan felices y donde puedan encontrar diversidad para que su familia y ellos encuentran diferentes tipos de atractivos, entre ellos culturales, como es el Festival Cervantino. Este año, Guanajuato, la capital cervantina de América, registró la asistencia de 367.249 asistentes, un aumento del 4% en comparación del año pasado. Se vendieron 55.500 boletos en taquilla, por lo que recibió 7.890.000 pesos. Marcela Díez adelantó que la próxima edición del Festival Internacional Cervantino se llevará a cabo del 9 al 27 de octubre, con el tema de las migraciones como hilo conductor. Marcela Díez adelantó que estamos muy contentos de tener esta oportunidad de reenforcer las relaciones con México, especialmente después de muchos, muchos, muchos meses de negociación que ha sido difícil, creo, para Canadá y México con nuestros vecinos comunes. Y nos sentimos que reconecter a través de las artes y la cultura es el mejor modo de asegurarse de que las relaciones se sientan, se sientan y se sientan y se sientan. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.